estimados alumnos continuando con nuestros temas en la materia de pensamiento sociopolítico vamos a continuar con el estado y las iglesias las relaciones entre el poder del estado y el poder de otras asociaciones menores que vienen llamadas las iglesias como tales se inscriben los vínculos con frecuencia conflictivos entre el estado y las iglesias de los diferentes cultos que han reclamado autoridad sobre los mandos estatales las iglesias específicamente son sociedades especiales creadas para la consecución de una determinada categoría de fines estos son los fines religiosos están fuera de su alcance todos los demás propósitos humanos cuya competencia pertenece al estado como instrumento de ordenación jurídica y política de la sociedad o a las diversas corporaciones especiales que dentro de él es decir dentro del estado operan al amparo de sus leyes entonces nos damos cuenta que el estado como tal tiene una misión y desde un punto de vista jurídico político total es así que las organizaciones eclesiásticas vistas desde una perspectiva objetiva objetivamente como lo dijimos ya jurídica son sociedades especiales encargadas de la consecución de una determinada categoría de fines los fines religiosos como ya lo hemos dicho y en superación si bien han de contar con una amplia esfera de control no pueden extralimitar el orden jurídico ni la autoridad estatal el estado existe por sí mismo y no está incorporado ni es dependiente de ninguna otra entidad para un poquito dar a entender diferencia con la iglesia en general por consecuencia todas las demás asociaciones menores intereses insertas en el estado o dentro del estado son univinculadas porque existen para la consecución de un solo orden de intereses sí ah